En las últimas horas, la Policía de Bolivia capturó al dirigente campesino Humberto Claros y al líder indígena Ramiro Cucho, ambos pertenecientes a las organizaciones oficialistas cercanas al expresidente Evo Morales, por los perjuicios causados durante los 24 días de bloqueos de las carreteras en el país andino. Los líderes capturados fueron trasladados a La Paz, donde enfrentarán sindicaciones por terrorismo, acción delictiva y daños a los bienes del Estado, según indicó el viceministro de Régimen Interior y Policía, el general Johnny Aguilera. Además, las autoridades continúan con la búsqueda de Ponciano Santos y el exministro de la Presidencia de Morales, Juan Ramón Quintana, mientras que todavía no existe ninguna orden de aprehensión contra el exmandatario. Los detenidos se encuentran en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz, en cuyas puertas están apostadas en vigilia desde el miércoles en la noche algunas personas afines a Morales que protestan por la detención de ambos dirigentes. Con el paso de las horas, crece la tensión en el lugar, pues también llegaron algunos grupos afines al presidente Luis Arce que intercambian gritos e insultos con los seguidores de Morales, mientras la policía custodia el ingreso al edificio.